¡450! ¡500! ¡600! ¡650! ¡700! ¡800! ¡1301! ¡2000! ¡2000! ¡1! ¡Vamos! Richard Williams, el dibujante de quien engañó a Robert Rabbit, siempre pensó que la animación debía romper los límites y los convencionalismos del cine. Me llaman Feo, esto es la Filmoteca Maldita y hoy os presento a Animerama. Una trilogia que empujó la animación a una nueva dimensión. De hecho, comparad esto que acabáis de ver con esto otro. ¡200.000! ¡2.300.000 al teléfono! ¡2.500.000! ¡Puedo venderlo! ¡2.700.000! ¡En 2.700.000! ¡Hay más! ¡Hemos acabado en 2.700.000 euros! ¡Vendido! ¡Enhorabuena, señor! Habéis podido comprobar como estas escenas son como el día y la noche. Una nos transmite la emoción y la tensión de las subastas y la otra nos convierte en un mero espectador. Pero ese ejemplo no es nada más que la punta del iceberg. Porque las tres películas que componen Animerama, de verdad, son un gran ejemplo de psicodelia, subrealismo y mucha creatividad. Las tres tienen cosas comunes, como una fuerte carga erótica, o que todas están protagonizadas por personajes históricos femeninos. Cleopatra, Juana de Arco, y sin llegar a protagonizar las mil y una noches, también está el personaje de Serezade. Ya que en esta última cinta de la que os estoy hablando, optaron por Aladín para que fuese su protagonista y el hilo conductor. Aladín Que podría pasar por un cíclope. O la serpiente ofreciendo una manzana a Aladino, que vamos, mayor alusión bíblica no vas a encontrar. En lo que respecta a su técnica, se trata de una cinta experimental, que mezcla un montón de estilos, técnicas y dibujantes. Para ofreceros, lo digo de verdad, un producto único y arriesgado. Podremos ver desde animación en blanco y negro, a imágenes fijas, e incluso imágenes subrealistas y con toques psicodélicos que están influenciados por el LSD y la subcultura hippie. Es más, incluso encontraréis un poquito de rotoscopia. Aunque bueno, esta última técnica que utiliza maquetas y tomas de escenarios reales, se utilizó para abaratar los costes y agilizar la producción. Está producida por los estudios Musi, que fue el primer estudio que se dedicó al tema del anime en exclusiva. La producción de esta cinta y el diseño de su guión, corrieron a cargo de Osamu Tezuka, que para muchos es considerado el dios del manga. Y bueno, también del anime, ya que nos ha dejado cintas como Astro Boy. La dirección, en cambio, la puso Eichi Yamamoto, que finalmente fue la persona que estuvo detrás de toda la trilogía. La cinta se pensó para un público adulto, llegándose incluso a adelantar varios años a Fleece the Cat, que es considerada por muchos la primera película de animación para adultos. Y para dejar clara esa intención de a quién está enfocada la cinta, podemos ver muchos desnudos femeninos y escenas de sexo, que si bien no son explícitas, sí altamente sugerentes. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que los directores también tomaron riesgos creativos muy grandes, como tratar temas como la violación y la tortura, además de mostrar varios asesinatos y el consumo de drogas. La cinta finalmente duró unos 130 minutos, y pese a que el público japonés no estaba acostumbrado a animes de tanta duración, fue todo un éxito. Eso sí, esa buena suerte con la taquilla no le acompañó en el extranjero, donde apenas tuvo difusión. Un año después, en 1970, hubo un intento de lanzamiento en Estados Unidos, donde se cepillaron más de media hora para evitar escenas de desnudos. Y bueno, también eliminaron alguna que otra escena con contenido sexual. En definitiva, que esta cinta experimental fue todo un éxito, y les motivó para iniciar esa segunda parte titulada Cureopatora. Este segundo animerama no tiene absolutamente nada que ver con la sinopsis ni con el argumento de la primera. Se trata de una cinta que es menos violenta y menos sexual que las otras dos, pero que aún así fue la única de las tres que consiguió la categoría X. Siendo la segunda película de la historia del séptimo arte en conseguirla. A mi modo de ver, eso se debe a que el lenguaje era mucho más explícito, aunque las escenas no lo fuesen tanto. Que fuese metida en ese saco no ayudó nada a la difusión y se convirtió en un rotundo fracaso. Desde mi punto de vista, estamos frente a dos películas totalmente distintas. Los diez primeros y últimos minutos transcurren en el futuro, con una animación que es muy experimental y que consiste en grabar actores y pintarles una cara por encima. Bueno, y pasado ese momento de desconcierto, tenemos una libre interpretación de la historia de Cleopatra, con pistolas incluidas, ¿eh? Pero no os preocupéis que eso solo va a durar un momento. Usando como hilo conductor, el personaje de Cleopatra nos cuenta la historia de los intereses romanos en el Antiguo Egipto. Veremos a Julio César, a Augusto y a otros muchos protagonistas de la historia antigua. Y al igual que ocurre con la cinta de las mil y una noches, en esta nos encontramos psicodelia, humor y muchas combinaciones técnicas a la hora de ilustrar. Incluso llegaremos a ver la representación de un teatro kabuki. Y os lo digo, con música japonesa tradicional de fondo, mientras el César es traicionado. Pues el fracaso en taquilla, esta cinta se encargó también de llevar el cine a un nuevo nivel. La tercera de esta colección al final resultó ser la que más éxito tuvo, y la que pasó a ser una película de culto. Aún así os adelanto que conseguir llevarla a cabo no fue nada fácil. La productora estaba en crisis y al borde de la quiebra, y Tezuka, que es al que consideran el señor del manga, había abandonado la compañía. Aparte también tenía desavenencias con Yamamoto, así que este último decide iniciar y realizar el proyecto sin contar en el guión ni en la dirección con la participación de Tekuza, que sí que había realizado todas estas tareas en las dos anteriores películas. Así que para esta última cinta, Eichi Yamamoto decide ir por libre, y hacer unos cuantos cambios. Para empezar, decide eliminar el tono caricaturesco que acompañaba como característica a los dibujos de Tezuka. Por otro lado se nota que cambia la paleta de colores, y utiliza una textura muy similar a la acuarela. Finalmente, el resultado es totalmente distinto a las dos anteriores. Belladonna es la más experimental y psicodélica de las tres. Y técnicamente hay muy poca animación, ya que gran parte del metraje consiste en ilustraciones fijas realizadas por Kun y Fukai, que adquieren ritmo a través de la banda sonora y la voz en off que narra lo sucedido. Para conseguir algo de movimiento, muchas de estas imágenes fijas se mueven en el plano. Y una cosa que me llamó la atención es todas las veces que cambia el color del pelo de la protagonista, ya que indica sus estados de ánimo y las transformaciones psicológicas del personaje principal. Esta cinta se estrenó en el Festival Internacional de Berlín en el año 1973, donde obtuvo críticas mixtas. Pero con el paso del tiempo, se convirtió en una película de culto. Como la obra no tuvo una gran difusión, existen un montón de versiones. Se lanzó una primera edición con la intención de cumplir los plazos de entrega, pero nunca se llevó a exhibir. Existe otra versión que contenía metraje real con desnudos y sexo filmado, pero consideraron que esas escenas no mantenían la estética del resto de la película, así que las eliminaron. Existe otra versión más que se distribuyó en los Estados Unidos que corta gran parte del contenido sexual. Y existe una última versión en la que se introdujo una escena en la que las mujeres del pueblo cambian su rostro por el de la protagonista. Y que tiene una escena final que hace alusión a la revolución francesa. Esta última edición decidió no cortar las partes con contenido sexual. Por cierto, ojeando en YouTube para encontrar material o contrastar información, me percaté de que no hay ni un solo youtuber que le dedique un minuto a esta importante trilogía. Espero que disfrutéis de este material que es inédito, así que patreons, gracias por comprar mi tiempo para que pueda investigar en estas cosas. No solo me ayudáis, sino que enriquecéis esta sucia plataforma. Y bueno peña, con esta reflexión me despido. Nos vemos en los vídeos.